Te vamos a sacar de la tumba. Venga y Kiko. Oh, ya. Ando con Kiko el de los Arca. Con pila de ropa de marca. Con cuatro cueros pa' Singapur que yo estoy en alta. Ay, la está cogiendo el loco. Quiere que lo parta. Si no te me ensiones porque no hace falta. Ay, 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 ay. Ay, 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 la cobió, la cobió. Ay, 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 la cobió, la cobió. Ay, 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 la cobió, la cobió. no le di tiempo a buscarse y mira cómo la cogió, la cogió . Kiko, 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 yo no lo critico a ninguno y me están en pila de perico. No te mencionen en vivo, no te mencionen lo digo. Tampoco digo que ellos te pasean 100 y pico. Ay, si yo estoy soñando, ven pa' que me dé un pellico. Las chavas de tu quepa me la como de un mordico. ¿Cuánta leche? Y yo le doy hasta por el chiquito. Ahora para, yo tengo mi sistema desde carajito. Ellos quieren guerra, pero yo te invito. Tú ves donde estoy sin caco y te felicito. Pusiste un juego y te lo va a comer frito. Soy el que la aprende tan claro que la aplico. Ellos quieren guerra, pero yo te invito. Tú ves donde estoy sin caco y te felicito. Pusiste un huevo y te lo va a comer frito. Soy el que la aprende tan claro que la... Ay, 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 ay No le di tiempo a buscarte y mira cómo la cogió. Ay, 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 la cogió. Ay, 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 la cogió. Ay, 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 la cogió, la cogió. Ay, 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 la cogió, la cogió. Ay, 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 la cogió, la cogió. Ay, 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 la cogió, la cogió. ¿Qué pa' dónde es? Pero pa' los TTU no coge. Estiguen montando pilas, deja que yo te engañone. Ya lente de tu gente, venga y yo te desmantene. Que voy a ser causante de que los nervios te traicionen. No nos ponen pila de huevo lo que ellos ponen. Tampoco logran lo que se proponen. Como no soy millonario, no te hablo de los millones. Ni de calle porque tú no conociste a los chonchones. No componen pila de huevo lo que ellos ponen. Tampoco logran lo que se proponen. Como no soy millonario, no te hablo de los millones. Ni de calle porque tú no conociste a los chonchones. Ay, 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 la cogió, la cogió. El loco, tirapiles, puyas. Mira cómo se llenó. No le di tiempo a buscase y mira cómo la cogió. Ay, 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 la cogió. Ay, 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 la cogió. El loco, tirapiles, puyas. Mira cómo se fundió. No le di tiempo a buscase y mira cómo la cogió. Ay, 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 la gobió Ay, 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 la gobió